¡Suscríbete! 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 ¿Está todo listo ya? Iniciamos... Iniciamos... Que vosotros se diviertan en esta noche especial. ¡Suscríbete! Díaz, ¿Díaz, Bichito? ¡Ibana, Luente! Jonathan, Bragua, Trinidad! Unir y Chuchón. Y toda la gente que se encuentra en la Oona Americana, para Federico, para Angel... El famoso Cucillo, Cheno Díaz, María Parra, Noel Parra... El Zidane, Toño Parra, todos los aisles señoras de USA. Y bueno, pasamos a empezar con música, señores y señores, de abajo hacia arriba, como nos ha pedido la comisión organizadora, iniciamos con el siguiente número, con el cual vamos a dar el insoyance, para recibir a toda la gente que en esta noche nos acompaña, de verdad es un placer enorme, el poder estar aquí con ustedes, amigos de estos, que nos acompañan en esta relocación. Vamos a empezar con eso, sí, para que ustedes se pongan a bailar después de haber gozado la música de mi canal Sonido Fantasy, en esta noche vamos a trabajar en esta bonita melodía, que tenemos preparado en la cabina de sonido para ustedes que nos acompañan, y con el cual vamos a comenzar a grabar, pues el compasso número uno, sí, de esa manera, para que ustedes piensen a divertirse y disfrute de esta noche, también se siente aquí en San Juanito de Inglaterra, el honor a San Sebastián Martín, un placer de poder estar aquí, y vamos a contracer a todos los que dieron que viciéramos con eso, sentimiento de guitarra, sentimiento de peruano, aquí para bailar. Vamos a contracer a todos los que dieron que viciéramos con eso, sentimiento de peruano, aquí comenzamos la fiesta de los Eusáeis, en honor a San Sebastián Martín, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.